Tengo una debilidad Tengo un gusto, pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan, yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo una debilidad, ay qué calamidad, mi vida es un disgusto, tengo una debilidad, no sé qué pasará, si no me doy el gusto, pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan, yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo, 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 tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no sé pero de ocultar, lo llevo en la mirada, y esa gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada, yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, tengo una debilidad, no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Ay, qué debilidad.